Música Yo soy Angie López Y yo soy Luis López Somos de México, de la Ciudad de México Y llegamos aquí porque hubo otro ciclo viajero Cuando íbamos pedaleando, llegando a Río Nos encontró y empezamos a platicar Él va a salir de viaje, él es de aquí, va a salir de viaje Y nos contó que sí sabíamos que existía un hostal que recibía ciclo viajeros Y nuestra amiga Carioca lo encontró por nosotros Nos mandó el artículo, un artículo de una revista donde decía el nombre Entonces ya escribimos y nos aceptaron Nos dieron un hogar por dos días Música 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 En la época de TED, decidí que quería tomar sabáticos en mi vida Es decir, que cada siete años de mi vida Iba a parar lo que estaba haciendo E iba a hacer alguna otra cosa Y viajar me gusta mucho, entonces quise viajar Inicialmente pensé en viajar en carro Por Latinoamérica Pero después me alcanzó la conciencia ambiental Y el cambio climático creo que es uno de los problemas más grandes que enfrentamos Que enfrenta la humanidad Y es de dimensiones inmensas Y no podía concebir Contaminar tanto Con el único objetivo de mi propio placer viajero Y entonces se me ocurrió de la nada viajar en bicicleta Y afortunadamente no sabía lo que estaba pensando Ni lo que implicaba Pero así fue como la bicicleta se volvió Nuestro medio de transporte en el viaje principal El Misty no es solo un negocio que recibe, recibe, recibe Sino creo que porque está liderado por un cicloviajero como Germán Él fue vulnerable, lo ayudaron Y entonces ahora quiere retribuir y ayudar Entonces es increíble La verdad nos encantó conocerlo ayer Y pues estamos súper agradecidos